¿Cómo se hace un poco primero? Vamos a ver Te dice que si se produce la reacción cuando la plata metálica se introduce en una disolución de iones de plomo ¿Vale? Entonces, lo que te están diciendo es que se produce según esto ¿Eh? Yo meto plata metálica que me da un electrón y se convierte en el ion de plata ¿Vale? Y la otra el plomo El ion de plomo que está en la disolución coge dos electrones y se convierte en plomo en el átomo de plomo que precipitaría Entonces, ¿cuál es el potencial de cada una de estas reacciones? Fíjate que el de este está bien ¿Vale? Está como está aquí Se pone el potencial que tiene Pero esto está al revés Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta y cambiarle el signo Entonces, el potencial de la pila sería menos 0,93 Si es negativo indica que hay que darle energía para que se produzca esa reacción Hay que darle electricidad Le tienes tú que dar los electrones Vale ¿Y si se multiplicara por dos tengo que multiplicar por dos? No, 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 no No, nunca jamás Gracias, señor Gracias, señor